¡Aplausos! 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 Aplausos. En ese ente mlípico de tres minutos, primero en la sesión. ¡Buenos perdidos! ¡Mierungs! ¡Buenos perdidos! ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Vamos! ¡Vamos a salir! ¡Vamos! 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 desde la pelea pasada en la división de que se presenta en el centro de Tierra, y ahora en el RCC, el jurídico y el ministro médico, el esquina roja Omier Saldiño. El tribunal de Mocalanzo. ¡Bien, Alex! ¡Alí va con todo el mal! ¡Bravo, Alex! ¡Bravo, Alex! ¡Bravo, Alex! ¡Alex! 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 ¡Esa es Nicaragua, señor! ¡En el tomate en la esquina roja! ¡Alex! en la esquina roja del cubano carrasco